Después de los hechos violentos que protagonizaron a algunos barristas de Nacional y que obligaron a suspender el partido que disputarían con el América de Cali, se trasladó la atención a las redes sociales. Y es que le queda muy mal al alcalde Quintero hablarle hacia el presidente del club de fútbol Atlético Nacional. Si estuviera en un partido de fútbol, le sacarían la tarjeta roja. Y no es porque sea el presidente del club Atlético Nacional a quien le habla, es porque por ningún motivo un alcalde debería hablarle con agresividad a un ciudadano, sea el que sea. El alcalde es un funcionario público que con sus formas y palabras debe dar ejemplo, especialmente a los niños y jóvenes. Cuando el alcalde irrespeta a un ciudadano, irrespeta a toda la ciudadanía. Y en Medellín se percibe el cansancio por la polarización y las peleas políticas que ahora también llegaron al fútbol. No más alcalde. En vez de cazar peleas por Twitter y dividir, usted debería estar contribuyendo a buscar soluciones, por ejemplo, para las dificultades que afrontan el Atlético Nacional y su hinchada. Un club de fútbol que tantas alegrías le ha dado Antioquia y Colombia y que el jueves jugará la Copa Libertadores en Barranquilla, fuera de casa y sin su afición. Ustedes, hinchas de Nacional y otros equipos, ¿qué opinan? Los leo en los comentarios.